¡Ay! ¡Ay! ¡Para todas las masosas ochotas y aguitas! El mundo estará muy lleno de amores y de querencias Pero pa' mí hay uno solo que da luz a mi existencia Mi amor es rete bonito, brillante como un lucero En las tristezas de mi alma, me alegro con su recuerdo Gracias a mi Diosito, por lo bueno que es conmigo Que siempre oye mis plegarias de todo lo que le pido Amor bonito, bonito, cariño mi cariñito Amor bonito, bonito Cariño mi cariñito Te quiero porque te quiero Porque eres mi amor bonito Tu amor es rete bonito, radiante como una estrella Que pensan en su cariño, si acaban todas mis penas Gracias a mi Diosito, por lo bueno que es conmigo Que siempre oye mis plegarias de todo lo que le pido Amor bonito, bonito, cariño mi cariñito Oh, 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 oh Si el amor que tú tienes te maltrata Y te dice cosas que a ti no te gustan No te olvides que siempre en ti yo pienso Si él no quiere tu cariño dámelo Si te encuentras sola y triste a medianoche Esperando que llegue y nunca llega No te olvides que siempre en ti yo pienso Si él no quiere tu cariño dámelo Dámelo, 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 dámelo Si él no quiere tu cariño dámelo Dámelo, 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 dámelo Si él no quiere tu cariño dámelo Y el amor que tú tienes te maltrata Y te dice cosas que a ti no te gustan No te olvides que siempre en ti yo pienso Si él no quiere tu cariño dámelo Dámelo, 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 dámelo Si él no quiere tu cariño dámelo Dámelo, 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 dámelo Si él no quiere tu cariño dámelo Dámelo, 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 dámelo Dámelo, dámelo, dámelo Dámelo, dámelo, dámelo Te traigo estas flores que corté por la mañana En pruebas de amor, este corazón que te ama Con ellas te mando amor y ternura Y que Dios te guarde, hermosa criatura Y eres toda mi ilusión Te traigo estas flores porque no encontré palabras Palabras de amor que no sé cómo explicarlas Y cuando te acercas me lleno de miedo Me da mucha pena, será que no puedo decir lo que siento yo Son un humilde tributo a tu belleza encantadora Son pa' que adornen tu frente y tu sonrisa soñadora Recibe con ellas de mi alma suspiro Y ya me retiro pa' seguir soñando Que es mío tu corazón Te traigo estas flores porque no encontré palabras Palabras de amor que no sé cómo explicarlas Y cuando te acercas me lleno de miedo Me da mucha pena, será que no puedo decir lo que siento yo Son un humilde tributo a tu belleza encantadora Son pa' que adornen tu frente y tu sonrisa soñadora Recibe con ellas de mi alma suspiro Y ya me retiro pa' seguir soñando Que es mío tu corazón ¡Qué casualidad! Que nos encontramos hoy este día Si vieras ayer noche soñé de ti Que me acariciabas y me despertabas con tus amores Qué casualidad Qué casualidad Qué casualidad Encontrarnos otra vez Hace mucho tiempo Que no te miro Cómo has estado Si vieras que venía pensando en ti Ahora aquí estamos, me da tanto gusto Sería el destino Qué casualidad Qué casualidad Hace mucho tiempo que no te miro como has estado Si vieras que venía pensando en ti Ahora aquí estamos, me da tanto gusto Sería el destino Qué casualidad Qué casualidad Qué casualidad Qué casualidad Ah, she was nice Let's reminisce Talk to me Talk to me Talk to me In your own sweet gentle way Let me hear Tell me dear Tell me you Love me so Talk to me Talk to me Talk to me Talk to me Tell me what I want to know The many ways You speak of love I've heard I've heard before I've heard before And it sounds So good Every time I've heard before Oh, please Say the part I love just One spot Darling Darling I'm so glad You're mine Talk to me Talk to me Talk to me Hold me Close Whisper love Talk to me Talk to me Talk to me Tell me what I want to know Let me hear Tell me dear Tell me Tell me You Love me so Talk to me Talk to me Talk to me Tell me what I want to know The many ways You speak of love I've heard before And it sounds So good Every time Every time Oh, please Say the part I love just Once more Darling I'm so glad You're mine Talk to me Talk to me Talk to me Hold me Close Whisper love Talk to me 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 No, no, no Hace tiempo yo me fui para olvidarte Te dejé sin saber que me querías Y hoy que vuelvo a implorar por tu cariño Vestida de blanco te encuentro en cada en el altar Yo nunca lloré por ningún querer Pero hoy que regreso comprendo mi error Hoy que vuelvo a implorar por tu cariño Vestida de blanco te encuentro en cada en el altar Hoy que vuelvo a implorar Vestida de blanco te encuentro en cada en el altar Vestida de blanco te encuentro en cada en el altar Vestida de blanco te encuentro en cada en el altar Vestida de blanco te encuentro en cada en el altar Yo tengo un amorcito que la quiero más que a mi vida Por ella me muero y sabe bien que es mi consentida A ella le digo con cariño mi piquito de oro Le gusta que la beses y que le diga mi lindo tesoro Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene a darme sus amores Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene mi lindo tesoro Ay, 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 mi piquito de oro Yo tengo un amorcito que la quiero más que a mi vida Por ella me muero y sabe bien que es mi consentida A ella le digo con cariño mi piquito de oro Le gusta que la beses y que le diga mi lindo tesoro Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene a darme sus amores Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene mi lindo tesoro Ahí viene mi piquito de oro 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 Lo siento que la beses y que le diga mi lindo tesoro Ahí viene mi piquito de oro Aquí viene mi piquito de oro G Caleb me dice mi espami nombre de oro ¡Qué maldita la bisou! Luego te beso es mi siis Cada vez que te miro me aborracho Porque traigo una pena en el alma Chaparrita me ha robado la calma Y yo no puedo vivir sin tu amor Tus ojitos son dos estrellitas Que brillaban a la orilla del mar Tus dientitos las perlas más finas Tu boquita es el lindo coral ¡Eres bella y como astro del cielo! Tu hermosura me trae delirando Ya me voy, ya me voy suspirando Porque tú no me quieres a mí Ya me voy porque tú ya no me quieres Volveré cuando cambies pensamiento Tú no sabes el dolor que yo siento Porque tú te burlaste de mí ¡No te hagas! ¡No te hagas! ¡No te hagas! ¡No te hagas! Cuando estaba yo chiquito, me decías, ay niñito, que chulito estás, que chulito estás Tendrás muchas novias cuando tú crezcas Me llevabas a la escuela agarrado de la mano, me acordabas con cariño, te levantaré temprano Me decías, chiquitito, que chulito estás, tendrás muchas novias cuando tú crezcas Le decía yo a mis padres que eras muy buena conmigo Y cuando me daba frío, me tapabas con tu abrigo Me decías, ay niñito, que chulito estás, tendrás muchas novias cuando tú crezcas Cada año de mi cumpleaños me traibas un regalito, besabas mi cachetito Me decías, ay niñito, que chulito estás, que chulito estás Tendrás muchas novias cuando tú crezcas Ya se pasaron los años y ya soy un hombre grande Y no sé cómo decirte que vengas a acariciarme Qué chulita estás, qué chulita estás Ya soy hombrecito, qué chulita estás Ay mamacita, tan chulita que estás Qué chulita estás, qué chulita estás Ya soy hombrecito, qué chulita estás Ay mamacita, tan chulita estás, qué chulita estás Hace tiempo que te estoy mirando Cuando paso por donde tú vives Pero tú ni siquiera me escribes Ni contestas mis cartas de amor No sé si es que te crees orgullosa O me engaño aquí en mis pensamientos Yo no aguanto este amor Yo no aguanto este amor que hace tiempo Llevo dentro de mi corazón ¿Dónde estás? Yo te busco día y noche No te encuentro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo te busco día y noche Cada día te quiero más y más Ay, 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 como sufro Hace tiempo que te estoy mirando Cuando paso por donde tú vives Pero tú ni siquiera me escribes Ni contestas Ni contestas mis cartas de amor No sé si es que te crees orgullosa O me engaño aquí en mis pensamientos Ya no aguanto este amor Que hace tiempo Llevo dentro de mi corazón ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo te busco día y noche No te encuentro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo te busco día y noche Cada día te quiero más y más Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Cuéntame Ay, ay, ay Ay, ay, ay Hoy me compré una patita de conejo para la buena suerte Porque a mí me dijeron que cuando alguno deseaba alguna cosa Siempre se le lograba cargando un amuleto Y como a mí me gustan las chavalas Y tengo muchas ganas de comprarme un carro nuevo Por eso es que yo traigo aquí en mi bolsa Muy bien envueltita mi patita de conejo Y si de veras la suerte me cambia Y me siguen las hembras y me compro mi carrucha Yo les diré por lo pronto yo aconsejo Que cada quien se compre su patita de conejo Hoy me compré una patita de conejo Para la buena suerte porque a mí me dijeron Que cuando alguno deseaba alguna cosa Siempre se le lograba cargando un amuleto Que cuando alguno deseaba una patita de conejo Ya no me andes con mi corazón emociones fastidiando, que se me hace que andas mal del corazón y al te miro que te estás deschavetando y volviendo y hasta lucas por mi amor Si siguemos como vamos vas a verlo, que muy pronto cambiarás de padecer con los golpes que te pongan en los cuernos, ya verás que has de volver con mi querer Te estoy mirando que estás adolorida, que traiga el dobro nomás a disipar pero ninguno encontrarás a la medida, mientras viva solo yo te decuadrar Música Ya no me andes con picones fastidiando, que se me hace que andas mal del corazón Ya te miro que te estás deschavetando y volviendo y hasta lucas por mi amor Si siguemos como vamos vas a verlo, que muy pronto cambiarás de padecer Con los golpes que te pongan en los cuernos, ya verás que has de volver con mi querer Estás perdiendo, ya tiro la chaveta, hasta re flaca te ha dejado el vacilón Y apareces una pobre bicicleta, que te avientan y aponchada en un rincón Música 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 Aquí estoy en la taberna de mi barrio más querido Música 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 Recordando aquel cariño, que yo tuve desde niño Música Pero hoy que se ha perdido, yo no sé por dónde va Música Música Y ella va olvidando, con otro hombre, sus decepciones Música Solo el vino me ha servido, para ser mi gran amigo Música 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 Pero siento aquí en mi pecho, muchas penas y tristezas Música Y hasta temo que mi muerte, sea por esa decepción Música Y yo sufriendo penas, en la taberna, por sus amores Música Y ella va olvidando, con otro hombre, sus decepciones Música Solo el vino me ha servido, para ser mi gran amigo Música Él me ha dado la paciencia, para olvidar tan grande amor Música Pero siento aquí en mi pecho, muchas penas y tristezas Música Que hasta temo que mi muerte, sea por esa decepción Música Y yo sufriendo penas, en la taberna, por sus amores Música Y ella va olvidando, con otro hombre, sus decepciones Música 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 Gente de la Palma Real, ¿por qué estás tan asombrosa? Por la muerte de un amigo que lo ha matado a su esposa A las once de la noche, Conchita empezó a pensar Voy a matar a mi marido para poder pachanguear Cuando ya estaba dormido, Conchita se le acercó Ahora sí ya, maridito, ya tu hora se te llegó Conchita no seas ingrata, ¿por qué me vas a matar? Por un amigo que tienes que va a ocupar tu lugar La gente lo presentía, La gente lo comentaba Ahí va en la casa, la alegre decían, cuando pasaba Luego que ya lo mató, lo abarazaba y lo movía Ahora sí ya te moriste, es tesoro del alma mía Música El juez de letras me dice, Conchita no llores más Mira que no te castigo porque ahora me gustas más Música Entre parranda y parranda, Conchita se divertía Ya se la llevaban presa y de la justicia reía Cantaban los criminales allá en las Islas Marías Pa' festejar a Conchita que ahí pasaba su día Música La gente lo presentía, la gente lo comentaba Ahí va en la casa, la alegre decían, cuando pasaba Música Abusado porque no es gente, Conchita, cuidado Música Ay, 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 ay Música 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 A nuestro nido regresé Ya estoy aquí paloma Ya estoy aquí paloma Tú ya sabes Tú ya sabes ¿Por qué? ¿Por qué? La noche ya regresa La noche ya regresa Y no hay nada de qué hablar Y no hay nada de qué hablar Mi amor Te doy todito Mi amor te doy todito Para siempre Me voy a quedar Para siempre me voy a quedar Hazte para acá Mamacita Volví porque te quiero Volví porque te quiero Y no puedo estar sin ti No puedo estar sin ti No quiero Que amanezca No quiero que amanezca Eres toda Para mí Eres toda para mí Y ya volví Paloma Ya volví paloma A nuestro nido Regresé A nuestro nido regresé Para enseñarte Que te quiero Para enseñarte Que te quiero Yo sin ti Me muero Yo sin ti me muero Y ya volví Paloma Ya volví paloma No me dejes ir Paloma No me dejes ir Paloma Como puedo olvidar Que tú me quisiste Como puedo olvidar Aquellas caricias Aquellos besos Como los puedo olvidar Si tus manos Me acariciaron Si tus labios Me besaron No me pidas Que me vaya No te puedo olvidar Si me vas a dejar Por aquel que te chulea Si te dice Si te dice Algunas cosas Algunas cosas bonitas Yo también Te las puedo decir Eres tú Eres tú la más bonita La más preciosa La más hermosa ¿Qué más quieres que te diga? Ese cuerpo me domina Quiero que seas para mí Con la vida Con la vida Con la vida Con la vida Tú y yo Nos enseñamos Todo Nadie puede interrumpir Nadie puede compartir El amor El amor Que yo te di Eres tú la más bonita La más preciosa La más hermosa Que más quieres que te diga Ese cuerpo me domina Quiero que seas para mí Quiero que seas para mí Todo el tiempo te perdí Todo mi mundo cambió Borradita no puedo vivir Sin tus besos Sin tu amor Tus ojos cuando me miraban Me decían Que me querías Que me querías Mi corazón no era fiel Perdóname Perdóname Borradita Borradita Estoy perdido sin ti Borradita Confía en mí No puedo olvidar Por más que quiero No puedo aceptar Que no te tengo Borradita Borradita Volve conmigo Dame tu amor Tu cariño Borradita Borradita Estoy perdido Sin ti Sin ti Borradita Confía en ti No puedo olvidar Por más que quiero Por más que quiero No puedo aceptar No puedo aceptar Que no te tengo Borradita Por más que quiero Por más que quiero Por más que quiero No puedo aceptar No puedo aceptar Que no te tengo Borradita 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 Vuelve conmigo Quiero que vuelva Dame tu amor Tu cariño No puedo olvidar Tu cariño Tu cariño No puedo olvidar Tu cariño Tu cariño Tu cariño Tu cariño Qué bonito Me haces sentir Cuando juntas Tu mano con la mía Qué bonito me haces sentir, qué bonito me haces sentir Cuando juntas tus labios con los míos Qué bonito me haces sentir cada vez que estoy junto a ti Me estoy enamorando más, me estoy enamorando más Y siento que esta vez sí es de verdad Me estoy enamorando más, me estoy enamorando más Contigo me quiero quedar Qué bonito me haces sentir cuando me dices querido te amo Qué bonito me haces sentir Qué bonito me haces sentir cuando me miras con una sonrisa Qué bonito me haces sentir cada vez que estoy junto a ti Me estoy enamorando más, me estoy enamorando más Y siento que esta vez sí es de verdad Me estoy enamorando más, me estoy enamorando más Contigo me quiero quedar Me estoy enamorando más Me estoy enamorando más Y siento que esta vez sí es de verdad Me estoy enamorando más Me estoy enamorando más Contigo me quiero quedar Me estoy enamorando más y más Me estoy enamorando más y más Y siento que esta vez sí es de verdad Me estoy enamorando más No te olvides de mi amor No, no pensaré más en ti, tú solo me haces sufrir Porque te amo, te amo, te amo Porque te amo, te amo, te amo Voy, voy a tratar de olvidar Aunque tengas que llorar Porque te amo, te amo, te amo Porque te amo, te amo, te amo Voy como el viento que vino y se fue La gota de agua que el sol resecó El frío invierno la flor marchitó Debo aceptar que así fue nuestro amor No, no pensaré más en ti Tú solo me haces sufrir Porque te amo, te amo, te amo Porque te amo, te amo, te amo Soy como el viento que vino y se fue La gota de agua que el sol resecó El frío invierno la flor marchitó Debo aceptar que así fue nuestro amor No, no pensaré más en ti Tú solo me haces sufrir Porque te amo, te amo, te amo 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 Junta tus garras y lárgate de aquí Llévate todo, pero menos a mí Y ese orgullo que tú siempre tienes A mí no me entretiene, vete y no regreses Ya me cansé de oír tanto chisme Que te han visto con otros amores Ya me cansé de tantas mentiras Seré muy feliz si de mí te retiras Fue lo que me dijo señor cantinero Fue lo que me dijo ya no te quiero Busca a quien te aguante, tú no eres sincero Fue lo que me dijo señor cantinero Oye cantinero, sírvame un tequila con limón Fue lo que me dijo señor cantinero Fue lo que me dijo ya no te quiero Busca a quien te aguante, tú no eres sincero Fue lo que me dijo señor cantinero Busca a quien te aguante, tú no eres sincero Fue lo que me dijo ya no te quiero